El ser humano podría anunciar en el 2019 la victoria contra el cáncer, ya que una empresa respaldada por los hombres más ricos del mundo promete detectar sin error el ADN de las células cancerígenas en un estudio tan sencillo como el de sangre. Esta es la investigación. El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 se presentaron 14 millones de casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con el cáncer. Y lo más grave es que en la mayoría de los casos el cáncer se detecta en etapas tardías, es decir, cuando ya es demasiado tarde. ¿Podría algún método detectar cualquier tipo de cáncer en etapas tempranas al reconocer el ADN de las células cancerígenas que ya pasaron a la sangre? Esto podría ser una realidad en el 2019. Una empresa con capital de los millonarios de Microsoft, Bill Gates y de Amazon, Jeff Bezos, entre otros, están diseñando un examen de sangre para detectar en el torrente sanguíneo los rastros del ADN de un tumor. Pareciera de ciencia ficción, pero en tres años, aseguran, será una realidad. La prueba es un moderno test de diagnóstico que puede detectar cualquier tipo de cáncer en etapas tempranas. Este examen busca descubrir parte del ADN de células cancerosas que están circulando en el torrente sanguíneo, aún cuando los niveles sean muy bajos. Pero la prueba podría revelar patrones de mutaciones genéticas que alertan la presencia del cáncer en etapas iniciales. ¿Por qué explicaron que este método podría ser revolucionario, innovador y específico? Ya que dejaría en el pasado los actuales métodos que son invasivos, costosos, dolorosos y sobre todo limitados. La compañía Grail ha reunido hasta enero del 2016 100 millones de dólares para este método que podría detectar el cáncer en etapas tempranas de manera tan sencilla como hoy se hace con el colesterol para la grasa en la sangre. Y en esta guerra contra el cáncer se están diseñando también otros estudios. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Bradford han desarrollado otro método para detectar el cáncer en la sangre a través de un examen que mide el aumento de glóbulos blancos que buscan defender o atacar el cáncer que está iniciando. A la prueba de la empresa Grail y a la Universidad de Bradford se suman estudios de la University College of London que busca detectar la presencia de la proteína CA-125 que anuncia las células tumorales. Es decir, la guerra contra el cáncer podría tener una victoria alentadora para reducir el número de muertes relacionadas con una de las enfermedades más mortíferas para el ser humano. El tiempo corre y el 2019 se aproxima.